El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias por esperar, Luz Helena Hernández, me da mucho gusto volver a saludarte, bienvenidos a área de meteorología y climatología, les tenemos noticias de los frentes fríos que pues los anuncios, no los anuncios sino que este los los hace realidad, por decirlo de esta manera, en en su información lo que es la fuente oficial, así es que vamos a ver, en el centro del Atlántico, los aguaceros y las tormentas eléctricas desfragmentadas localizadas sobre el centro del Atlántico tropical están asociados con una vaguada alargada de baja presión concentrada en unas en unos mil doscientos cincuenta kilómetros a lo este, sobre este de las islas de Cabo Verde, este fenómeno meteorológico se puede mover hacia el Atlántico directamente, el Atlántico pues a nivel de mar que podría quedar más cerca de nuestro territorio, digo no territorio porque no es de tierra, pero sí podría quedar más cerca de nuestro litoral tamauliteco, pero vamos a esperar, esto es cuestión de tiempos, es muy lento, ha sido muy lento también la aparición de estos fenómenos meteorológicos, los ciclones europeos, pero bueno, hay que tener mucha paciencia y esperar, tenemos el cielo despejado, soleado el ambiente, muy soleado, sí, con temperatura de treinta y siete grados, no más allá, temperatura de treinta y siete grados esta tarde en Ciudad Victoria, tenemos veintiocho grados de momento, veintiocho grados la temperatura ambiente aquí en el centro, nada de lluvia, puede ser que de repente se nuble después de las doce o una de la tarde, puede que se nuble, pero si la nube aparece totalmente en blanco, pues no es, no es que traiga agua, pero nada más es un símbolo que se presenta, pero más adelante puede traer otro color y puede traer agua, pero esa agua va a la serranía, bueno, la puesta del sol será a las siete con nueve minutos de la tarde noche, hoy, amanece mañana a las seis con doce minutos, para esta noche, noche de mitad de semana, tenemos cielo despejado, temperatura de treinta grados, también nada de lluvia, prepárense para miércoles, no, para jueves mejor, prepárense para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, a ver, tendremos para mañana jueves, cielo parcialmente nublado, nada de lluvias, pues casi nada, el porcentaje es muy raquítico, el viernes nada, nada de lluvias, ya el sábado comenzamos con nublados intensos, hay poca posibilidad de lluvia, el sábado, el domingo tendríamos cielo parcialmente nublado, con veinticuatro por ciento, igual que lunes, hay veinticuatro por ciento para tormentas aisladas, vamos a ver si se hace realidad, todo dependemos de la madre naturaleza, pero en temperaturas, mañana jueves tendremos treinta y ocho grados la máxima, veinticinco la mínima, el viernes treinta y siete la máxima, veinticinco la mínima, sábado treinta y siete la máxima, veinticuatro la mínima, y el domingo treinta y cuatro la máxima, veintitrés la mínima, y el lunes treinta y tres la máxima, veinticuatro la mínima, ya son temperaturas soportables, ¿sí? Tenemos para la frontera Tamaulipeca, lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, en Nuevo Laredo, nada de lluvias, sí, viento fuerte, sí, pero nada, absolutamente nada de lluvias, en Nuevo Laredo tendremos cuarenta grados de temperatura, cuarenta y dos, cuarenta y tres, con la sensación térmica, veinticinco la mínima, en Reynosa, treinta y nueve la máxima, cuarenta y dos, la sensación térmica, veinticinco la mínima, Matamoros, treinta y nueve la máxima, veinticinco la mínima, en Sotalamarina, cuarenta y uno, cuarenta y dos grados de la temperatura máxima, veinticuatro la mínima, muy soleado, cara, lluvia, Ciudad Mante, cuarenta y dos, la máxima, con sensación térmica, veinticinco, la mínima, en Tampico, Madre, Galtamira, tenemos cielo parcialmente nublado, sin lluvias, treinta y cuatro, la máxima, veinticinco la mínima, en Monterrey, la Sultana del Norte, cuarenta grados la máxima, veintiún grados la mínima, muy soleado, en la Ciudad de México, veintitrés la máxima, catorce grados la temperatura mínima, y en la Chabela, a través de la Chabela, nueve, tres punto nueve, informamos a nuestra audiencia de Yera, Ocampo, González, Comenzarías, Antiguo, Nuevo Morelos, Jucutenca, por lo pronto, nada de lluvia, eh, muy soleado el ambiente, temperaturas fuertes, de cuarenta grados en Yera, Ocampo, treinta y nueve, eh, González, cuarenta, Comenzarías, treinta y nueve, Antiguo y Nuevo Morelos, cuarenta, y Jicutenca, cuarenta y dos grados, son las temperaturas máximas, por veinticuatro, las temperaturas mínimas en San Fernando, hay treinta y ocho grados, son cuarenta, para veinticuatro, la mínima, en Abasolo, cuarenta y dos, la máxima, en Villagrán, cuarenta y tres, en Jiménez, cuarenta y dos, en San Carlos, e Hidalgo, cuarenta y dos, también la máxima, veintidós, la mínima, Padilla, cuarenta y tres, veinticuatro, la mínima, en Güemes, cuarenta grados, la máxima, veinticuatro, la mínima, y en Barretal, son treinta y nueve, la máxima, veinticuatro, la temperatura mínima, en lo que es Miquihuana, Bustamante, y Palmillas, pues, ahí, qué agradable, no, qué agradable la temperatura, fresca, agradable, muy bien, bueno, Miquihuana, son trece grados, la mínima, veinticuatro, la máxima, para hoy, mañana, por la madrugada, son las temperaturas mínimas, Miquihuana, trece grados, Bustamante, catorce grados, hoy, veinticinco, la máxima, en Palmillas, quince grados, la mínima, veintiocho, la máxima, en Tula, dieciséis, la temperatura mínima, treinta grados, la temperatura máxima, y Caumave, diecinueve, la mínima, treinta y dos, y por último, se podría formar una zona amplia de baja presión, en el centro oeste del Golfo de México, a principios, pero de la próxima semana, luego de que algún desarrollo lento de este sistema, sería posible, a convertirse, en depresión tropical, y de ahí, continuaremos con ciclón tropical, y luego, a huracan, esto es lo que se formamos ya, más adelante, gracias, muy buenos días, mañana en punto de las seis horas, estaremos ya dándoles a ustedes el apunte, el avance meteorológico y climático por hoy, gracias, muy buenos días, y regreso contigo, Luz Helena Hernández. Gracias, Luz Helena Bojel.